We are the boss of the maggots Do you understand? Yes Do you understand? Yes Do you understand? Yes Do you understand? Yes Oh yeah Ahorrando dinero, ¿pa' qué? Estas putas tú van a entender Las armas me van a comer Sacrificio, no quiero volver En mi lugar no sabrían qué hacer Quizá puede ser, no lo sé Solo peco, flabé, lo pensé Hablarte esas cosas, ya me cansé No me digan quién fue ¿Quién disparé? De nuevo la haré No me digan quién ser La miren a cien Fui yo, dime No me digan quién fue ¿Quién disparé? De nuevo la haré La miren a cien Fui yo, dime No me digan quién fue ¿Quién disparé? La miren a cien Fui yo, disparé Ahorrando dinero, ¿pa' qué? Estas putas tú van a entender Las armas me van a comer Sacrificio, no quiero volver En mi lugar no sabrían qué hacer Quizá puede ser, no lo sé Solo peco, flabé, lo pensé Hablarte esas cosas, ya me cansé No me digan quién fue ¿Quién disparé? De nuevo la haré No me digan quién ser La miren a cien Fui yo, dime No me digan quién fue ¿Quién disparé? De nuevo la haré La miren a cien Fui yo, dime No me digan quién fue ¿Quién disparé? La miren a cien Fui yo, disparé Fui yo, disparé Fui yo Fui yo No me digan quién Fui teu Gracias por ver el video.